En Ontario, Canadá, para muchas personas es normal confundir tu auto de vez en cuando en un estacionamiento, sobre todo cuando son del mismo color y están aparcados en la misma zona. Leer más, insólito, se hace pasar por policía y trata de arrestar a otros dos oficiales lo que no es común es lo que le sucedió a una señora mayor de Ontario, quien por confundirse, terminó robando otro vehículo durante dos semanas por accidente. Foto, AFP. De acuerdo con los hechos, la mujer acudió a Enterprise Rent a Karen Cornwall, donde alquiló un Nissan Centra Negro el pasado sábado 23 de junio. La primer parada que realizó fue a un Walmart cercano, donde después de terminar sus compras, salió al estacionamiento de la tienda y abordó un Infiniti QX50 negro muy parecido al carro que ella había rentado, y se fue en el... Leer más, misterio, aparece joven de playera roja en derrumbe de plaza pero como logró encender el auto, pues sucede que ambos transportes funcionaban con una llave inteligente, la cual te permite prender el motor con tan solo un botón mientras tengas la llave cerca, para mala suerte del dueño del lujoso carro, había dejado sus llaves dentro cuando se estacionó. Foto ilustrativa, Pixabay fue así como la ladrona incidental condujo por la ciudad durante dos semanas con un auto robado, sin siquiera imaginarse que era de alguien más. No fue hasta que finalmente acudió a la empresa de alquiler para regresar el vehículo que todo comenzó a salir a la luz. La clienta comenzó a quejarse del pésimo servicio por el desorden del auto, pues el cenicero estaba sucio y había palos de golf en la cajuela, pero el perplejo gerente solo prestaba atención al hecho de que el vehículo en cuestión no era el que le habían proporcionado. El gerente estaba bastante desconcertado ya que está entregando las llaves de un Infiniti, cuando alquiló un Nissan en primer lugar. Foto ilustrativa, Pixabay Mientras la señora continuaba con su queja, el encargado recordó que varios días antes un hombre había acudido a rentar un auto con ellos después de que aparentemente su Infiniti había sido robado en un estacionamiento. Al preguntarle a su clienta a qué lugar había ido inmediatamente después de dejar el negocio, la mujer mencionó su visita a Walmart, por lo que condujeron hasta el lugar donde efectivamente, el Nissan One permanecía estacionado. Foto ilustrativa, Pixabay La dama llamó a las autoridades muy avergonzada, quienes a su vez contactaron al dueño original del otro vehículo y le explicaron la situación. Según un post de la policía de Cornwall, los involucrados terminaron al final riéndose de la situación, y el afectado no presentó cargos. Investigamos vehículos robados pero esta es definitivamente una situación única para nosotros, dijo Stephanie McRae, coordinadora de comunicaciones de la policía de Cornwall. Al final de su publicación, los agentes se despiden con una gran advertencia, por favor. No deje sus llaves dentro de su vehículo cuando no está siendo operado, nunca saben quién podría llevárselo. En esta nota, Canadá roba auto por error, confunde sus autos, lo roba dos semanas Nissan Sentra Infiniti QX50.